Darío Gordo Automotores Multimarca Tiene una buena reacción El motor se lo siente sereno Es cómoda, tiene un lindo andar Un interior muy lindo No, linda camioneta No, está dentro de la expectativa que yo esperaba encontrar Quería saber para las proximidades Para poder ver dónde la podía encontrar Hay que probarla y tener una idea más cabal de lo que era el producto Me parece una muy buena relación precio-calidad Se lo nota muy completa, con muy buenos accesorios No, la veo muy, muy linda Y el precio y la calidad que tiene es muy buena, parece Hemos probado recién la Photon Nos pareció muy bueno lo que es la reacción en baja Con respecto al precio y la prestación Indudablemente que puede ser muy bueno Estamos ante un producto con una alternativa buena Agradecido poder probarla Y ahora esperar que el tiempo nos diga la verdad Concesionario oficial Concesionario oficial Fotón, JMC y DFM Camiones En sus dos direcciones Avenida Sabatini 3101 Y Avenida San Martín 2226 Subtítulos en pequeños